La guerra contra el coronavirus después de más de un año sigue adelante y no obstante la difusión de nuevas y peligrosas variantes como la inglesa y la sudafricana finalmente llegó a una buena noticia. El número de nuevos casos a nivel global bajó de un 16% en la última semana alrededor del planeta. Europa y las Américas fueron los lugares que vieron la reducción más grande de vida en particular a la propagación cada vez más amplia de las vacunas. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud en su nuevo reporte semanal, añadiendo que también falleció al 10% menos de personas en los últimos siete días, con solo 88.000 víctimas globales. La semana pasada vimos el número más bajo de casos semanales reportados desde octubre. Esto muestra que las medidas simples de salud pública funcionan, incluso en presencia de variantes. En medio de esta situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que el país pagará 200 millones de dólares al OMS para el final de febrero como parte de su renovado empeño de país líder de la organización para que enfrente mejor la pandemia. Procuramos crear un mecanismo de financiamiento sostenible para la seguridad de la salud que se demoró mucho tiempo, de modo que el mundo esté mejor preparado para futuros brotes de lo que estuvo para esta pandemia. Entre tanto, la OMS sigue investigando el origen del COVID-19 en China, si bien ha aclarado que casi seguramente no tuvo su origen en un laboratorio. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, por su parte durante una reunión del Consejo de Seguridad, dijo que 130 países aún no han recibido ni una dosis de la vacuna y por eso exigió un esfuerzo global para vacunar a todas las personas de todas las naciones lo antes posible. Jacopo Luzzi, Bosque de América.